buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en que esté viendo este vídeo bien ok esta sección es una sección que tenía un poco abandonada hace mucho tiempo que no hago un angry gamer como tal tanto es así que de hecho no tengo a red bien redes para que no sepan red es el protagonista de angry angry bird perdón y es el que por lo general estaba al lado mío acá aparecía acá ya no lo tengo básicamente no tengo esa imagen y así que puse lo que encontré en este caso que fue una gráfica ok pero bueno para que no sepan angry gamer es una sección en la que es así directamente yo hablando la cámara únicamente sin guión sin ningún tipo de filtro básicamente tengo la temática de la que sé que voy a hablar pero no tengo nada preparado haciendo bien es como un liberar un poquito de liberar un poquito de lo que tengo ganas de decir tienes un blog un video blog directo a la cámara punto tratando de siempre de no de no faltar respeto a nadie básicamente hablando desde no desde el enojo como tan por más que el nombre diga sea angry no es el enojo sino desde la crítica básicamente bien empecemos en el día de hoy quería hablarles de youtube ya le tocaba a youtube porque a ver yo soy usuario de youtube de hace varios años de hecho hace bastantes años en principio como como no tanto como creador de contenido sino como usuario bien como persona que mira contenido que sea persona que el contenido en youtube desde el año 2007-2008 más o menos de hecho este canal se fijan este canal se en la fecha de creación es de 2008 o sea que hace cerca de 12 años que yo conozco youtube y que ando por estos lados como creador de contenido el tiempo es un poco más corto estamos hablando de 2012 2013 seguramente pero como usuario desde el año 2008 básicamente bien y últimamente es que en los últimos tiempos estamos hablando de el último año bien he tenido varios problemas con youtube bien como desarrollado como creador de contenido y también como usuario básicamente bien en el caso de como creador de contenido es el hecho de que me están cobertando o sea que youtube ya no es algo que tenga libertad de opinión básicamente o sea que es como que en cierta forma en youtube en los últimos tiempos había bastante censura bien para los creadores de contenido básicamente hay ciertas cosas ciertas normas que estaban están desde un principio bien que la puede las puede entender pero hay otras que no hay ni siquiera hay normas que no están escritas básicamente bien esto viene al caso por ejemplo de que yo miro mucho contenido político bien y más últimamente los últimos a un quizás en los últimos dos años los últimos tres años está dominando mucho contenido político mucho mucha gente hablando acerca de política mucha gente hablando acerca de pensamiento bien acerca de de filosofías de vida diferentes y de de un contenido mucho más politizado bien y tal es que en este tipo de de canales últimamente es como que tienen que estar usando sinónimos o en este caso o creando directamente palabras para hablar determinadas cosas hay determinadas palabras que no se pueden decir en youtube que no están permitidas bien y hay determinadas palabras que y hay determinados temas de los cuales no se puede hablar bien y eso está fiel eso está feo esto está jodido y además también eso se agrega a que a día de hoy hay determinado contenido que directamente si tú subís determinado contenido no se va a ver o sea o vas a tener que buscarte la vida vos para que se vea bien digamos esta forma por ejemplo el contenido adulto bien y a ver entiendes esta forma yo me hablo de contenido de otro estoy hablando de pornografía bien no estoy hablando de d no estoy hablando de ya digo no estoy hablando de el sexo en muchos muchos menos estoy hablando de seguramente de escenas de no es parcial o o directamente temáticas que no están enfocadas hacia un público adolescente juvenil bien en mi caso me toca por ejemplo con los con los videojuegos bien a mí me gustan las las 9 las visual novel adultas con contenido adulto que pueden tener escenas de desnudes o no tenerlo y pueden tener algo algo un poco más explícito este tipo de contenido a día de hoy en youtube a ver a youtube no está permitido el contenido explícito bien entonces lo que se hace es que se censura bien lo que tiene que hacer es censurar ese contenido tienes que pixelar bien y no puedes subir contenido explícito si está censurado todo bien hasta ahí vamos bien el pecho es que además de ponerlo como contenido o sea además de censurarlo tenés que poner que no es apto para niños bien eso es otro detalle y además también tenés que poner que es específicamente para adultos bien cuál es el detalle el contenido para adultos en youtube no lo promociona de ninguna forma bien no se lo hace llegar no se lo hace llegar a los suscriptores de la persona no se los nos y no lo promociona de ningún modo bien o sea que es contenido que básicamente nace muerto bien la que te queda si tú quieres construir ese tipo de contenido bien y que tampoco a ver digamos esta forma tampoco es un contenido súper popular no es que tú vayas a ver en youtube encuentres contenido con ese tipo de contenido incluso censurado también porque detalle es eso que lo va a tener que subir censurado bien no es un no es el contenido que la gente más busca tampoco por lo tanto ya de por sí ya tenés limitaciones en cuanto a a qué público vas a llegar estás haciendo un tenés que ser consciente que es un público de nicho es un público muy acotado y si encima de eso youtube no te lo promociona bien youtube no te promociona y no sólo eso ya no es sólo que no te promocione sino que muchas veces un canal que tenga contenido para adultos bien que tenga este tipo de contenido para adultos no se va a ver del mismo modo bien ya no todos son contenidos bien no todos son contenidos o sea si youtube perdón digamos de esta forma si tú tenés subís eventualmente parte de tu contenido es para adultos y otro no otro es apto para tu público youtube no va a promocionar todo tu canal o sea que es una restricción para todo el canal no solamente para el contenido que tú subís con esa con esa forma de esa forma bien entonces es como es complejo en ese sentido en ese sentido es complejo entonces hay que buscar no sé desde cuándo en qué momento youtube se convirtió de una plataforma plural o sea una plataforma en la que había libertad de expresión a una plataforma que parece que estuviera administrada por monjas bien o por viejas frígidas bien digamos de esta forma por viejas mojigatas bien porque hay determinadas porque si hablas de algo que a mí no me gusta o con lo que yo estoy de desacuerdo no te dejo y si pones cosas que a mí no me gustan o que yo no haría tampoco te dejo o sea libertad de expresión ninguna a ver diga de esta forma yo no estoy diciendo que se puede subir a youtube actos terroristas que pueda subir una persona pueda subir un video grabado matando a una persona en directo no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay un contenido en este caso lo que yo me estoy quejando es acerca de un contenido que es son juegos juegos de rol bien las aventuras gráficas terminan siendo juegos de rol bien en este caso en donde hay un sistema de puntuación donde tú puedes bien son juegos de rol donde tú interpretas a un personaje y en base a cómo lleves tú a ese personaje puede ir cambiando la historia pero sabés que es una fantasía bien ahora y ya le digo el detalle es que no es contenido explícito no es pornografía no es una película porno donde no esto es un juego de rol son juegos de rol son juegos de citas básicamente que tienen algunas partes un poquito más un poquito más subidas de tono básicamente y yo no estoy diciendo no estoy pidiendo a youtube que me deje subirlo sin censura no lo que yo estoy pidiendo lo que yo estoy lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que no solo es que no me deje subirlo no solo es que lo tengo que censurar lo que además tengo que poner que no es para niños bueno no es para niños pero además tengo que poner que es contenido para adulto lo cual limita muchísimo la difusión que va a tener ese contenido y además indirectamente también me afecta a mí al resto del contenido de mi canal bien entonces seguramente este video se va a llamar algo así como me voy de youtube o algo por el estilo angry bird angry gamer me voy de youtube o algo por el estilo ¿por qué? porque no es algo que vaya a hacer eventualmente no lo voy a hacer ahora pero eventualmente voy a empezar a subir un contenido en otra plataforma la otra plataforma que yo tengo en vista llamadito que es un en cuanto a interfase gráfica es muy parecida a youtube lo cual está bien me gusta pero más allá de la interfase gráfica no hay restricciones no hay limitaciones incluso voy a poder subir ese tipo de contenido sin censura pero no y no te rompen tanto las pelotas en ese sentido es una es una plataforma donde no hay publicidad bien sino que se basa la forma de monetizar es a través de bitcoins bien a través de los propios o sea a través de la propia gente que está dentro de la plataforma bien no hay publicidad eso está buenísimo que no haya publicidad pero sí se puede monetizar en este caso es con bitcoins o sea con dinero electrónico no son a ver es con monedas digitales no con bitcoins sino como monedas digitales bien esa es la forma de monetizar y en este caso es en base a lo que la gente te pueda dar o sea las donaciones de la gente y en base a la puntuación que te da la propia gente es cuánto tú podrías llegar a ganar bien pero el detalle es eso para mí lo más importante es que no hay restricciones no hay restricciones de ningún tipo bien no hay limitaciones en cuanto a qué contenido puede subir y qué contenido no el único que puede en este caso el único que puede opinar que tu contenido es bueno o es malo en DTube es el espectador bien en este caso el que te puede subir o el que te puede tirar hacia abajo es el propio espectador y esas son reglas que yo puedo aceptar porque eso quiere decir eso es eso es una abundación de pluralidad de opiniones bien entonces yo sé que yo puedo aceptar que haya una que haya 100 personas que vean mis videos y que a 50 personas no le guste o que de las 100 personas que hayan visto mi video a 5 o a 10 no le gusten bien porque está bien tú puedes discrepar con lo que yo pienso y puedes expresarlo de alguna forma yo eso lo puedo aceptar lo que no puedo aceptar es que cuando yo quiero subir el video la propia plataforma de que yo estoy subiendo me castigue por subir determinado contenido y eso es lo que pasa en YouTube bien y yo lo veo en mi caso bien yo ya me comí un strike a principios de enero me comí un strike o sea a principios de año me comí un strike por supuestamente contenido adulto bien o sea por decenas de nubes bien estuve un mes prácticamente sin poder o sea un mes sin poder subir videos y además también ya he tenido otros problemas antes también y no era no no yo sigo pensando lo mismo ese strike no me lo merecía básicamente porque era si bien era un video en el que yo hablaba de una temática que puede ser considerada fuerte bien porque era estaba hablando de un juego que donde si se cometían básicamente violaciones yo no estaba era una temática fuerte bien no había contenido explícito bien no era un y estamos hablando de eso era un videojuego era un videojuego donde se hablaba de violaciones bien seguramente también en este video por estar hablando de esta temática puede que también tenga alguna eh puede llegar a tener algún problema también no creo no creo espero que no pero puede que pase también bien pero bueno es así así es la cosa no es que yo lo hago por paranoia ni mucho menos yo tuve un strike y sigo pensando a día de hoy que ese strike no me lo merecía porque si bien había gameplay en ese juego en ese video había gameplay todo el gameplay que había en ese video estaba censurado todo estaba censurado bien no había contenido no era contenido no había contenido que se viera nada no había nada estaba totalmente censurado pero a youtube no le gustó no le gustó que yo hablara de ese video de ese juego que tiene una temática sensible para ciertas personas bien que te puede gustar o no básicamente pero estamos hablando de libertad de opinión estamos hablando de de que no me puedes censurar no me puedes censurar porque estoy opinando acerca de algo bien ya no estoy diciendo particularmente y yo en ese video estuviera estuviera diciendo que la opinión estaba bien porque tampoco sino que simplemente yo estaba hablando acerca de un tema que es un tema sensible que es eso bien y que me parecía a mi que en un videojuego se hablaba de violaciones eso fue lo que pasó en el video bien y sin embargo me comí en strike por eso bien yo creo que el error mío fue haber metido gameplay quizás si no hubiera metido gameplay no hubiera sido lo mismo pero bueno porque ya me había pasado antes incluso unos días antes me había pasado también que me había había hablado sobre el mismo juego bien sin haberlo jugado y me cayó un strike me cayó perdón una un reclamo bien por contenido adulto lo en este caso lo lo apelé y me lo dieron válido pero ahora en el segundo video que yo directamente subí subí gameplay censurado de ese juego me conviene estar ahí y bueno ya le digo no es que me voy a ir del todo voy a el detalle es que yo lo que voy a dejar en este canal es que voy a hablar de ciertas temáticas bien voy a controlarme muchísimo de las cosas que voy a decir en este canal y seguramente me voy a autocensurar bien hay ciertas cosas que no voy a hablar y hay ciertos juegos que no voy a hablar y ciertas temáticas no voy a hablar por autopreservación básicamente y en este otro canal en este otro canal que me voy a ver en YouTube básicamente voy a ir subiendo este tipo de contenido que no no voy a no quiero subir acá a YouTube y eventualmente en algún momento voy a pasar prácticamente tengo pensado que en algún momento de acá a un tiempo capaz que seis meses o un año bien o más más allá cerraré este canal o directamente o lo seguiré teniendo como secundario básicamente o sea que va a cambiar ¿no? ahora este es mi canal primario mi canal principal y aquel va a ser mi canal secundario pero con el paso del tiempo pretendo que sea al revés que aquel sea el canal principal y este sea el canal secundario ¿bien? pero ya lo digo eso va a ser de acá seis meses o un año y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego mouse del orto donde mierda estás o